bienvenidos a maíz y cuna a dinero por la mañana tarde y noche y mientras duermes el día de hoy vamos a analizar el mercado de las cripto monedas ya que hace un mes hemos hecho el último análisis y ptc 2 eos link y prácticamente se encuentran en la misma zona de 25 mil 557 y vamos a analizar cuáles son los sentimientos del mercado las expectativas que se tiene y a qué debemos estar preparado porque pueden ocurrir dos escenarios siempre las dos probabilidades pueden ocurrir y justamente nos encontramos en que pico y se encuentra en 25 mil 557 ahora la pregunta es justamente estamos en que muchos están impacientes y la paciencia se acaba para los inversionistas y los traders y también es un punto de decisión quienes van a sobrevivir en este mercado puesto que llevamos prácticamente 22 vamos por tres años que el mercado está corrigiendo desde el año 15 de noviembre 2021 el mercado ha retrocedido hasta el precio de 16 mil y actualmente nos encontramos en 25 mil prácticamente son 2021 vamos a 2022 2023 dos años y de acá a ocho meses viene el halving de bitcoin que hay mucho optimismo con el javi que si los que aguantaron tuvieron paciencia el mercado va a volver a subir entonces en este punto y coin en el análisis semanal se mantiene bien porque ha roto la la tendencia mis medias móviles de tendencia alcista con determinación y fuerza ahora está haciendo un rango de consolidación que incluso se puede dar el lujo de retroceso retroceder a 24 mil 481 mientras no pierden mi línea de soporte en esta línea de media móvil que es un indicador no lo pierda estamos muy bien ahora si lo pierde ahí si no vamos nuevamente a buscar los los 16 mil 14 mil son probabilidades que puede ocurrir pero nosotros tenemos que estar preparados y la sal con ni que decir la sal con hay un pesimismo total y cuando hay un pesimismo es ahí donde nacen las oportunidades entonces un tema ya de psicología de entrenamiento de la mente para estar preparado con la sal con porque la sal con están para mí están por los sueldos entonces tiene que tener su oportunidad nuevamente de crearse ese ese fomo esa estima y volver a nuevos máximos pero ahí hay que tener mucha paciencia y gestión de riesgo motivación de la mente y son muchos factores que van a implicar y los que sobreviven van a disfrutar de la gran abundancia que es una una subida de bull run que la corrida de toros no hemos experimentado todavía esta corrida de toros pero justamente a mí en twitter me gusta seguir también otros traders para alimentarnos en comunidad porque en la comunidad es la que nos va a mantener y a tener esa expectativa y la única solución para poder ver y aguantar esta caída y justamente hay muchos traders que analizan con diferentes análisis técnico que tienen esa proyección y ese optimismo de que bitcoin muy pronto va a ser una corrida de toros y justamente este pensamiento me gusta de este trader que en twitter siempre habla acerca de eso dice es muy sencillo simplemente sobrevive este mes y a partir de ahí estaremos bien algunas de alcohol ya están estallando una vez más tienden a hacerlo entre ocho y diez meses antes de la reducción a la mitad de pico entonces no de ese optimismo no es de esa chispa para poder aguantar seguir en estas en esta carrera de ser inversionista la carrera de los traders y muchos analistas también a dos no especulan con una proyección alcista también acá también me gusta este análisis la gente quiere invertir cuando se siente segura cuando los amigos también lo hacen la mayoría de la gente quiere invertir durante momentos de gran actividad como en el 2021 nadie quiere invertir cuando no se siente seguro sin embargo si copias a las personas que te rodean serás como ellos empieza cuando te sientas incómodo entonces eso está ocurriendo este sentimiento actualmente en el mercado todos están tan deprimidos están 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 desolados están derrumbados entonces ahí es donde todos están incómodos entonces si hacemos la ley de la contrariedad entonces vamos a poder ver oportunidades y sólo nos queda aguantar damos septiembre vamos a ver cómo recibimos diciembre el mercado y nos de enero una pista y su vida muy redundante entonces eso es lo que yo estoy proyectando a pico bien pico puede lucirse retroceder a 24 mil y de nuevo despegar entonces hay que aguantar unas semanas como termina septiembre y la sal con y se mantienen en inversión sí o sí a la sal con son para invertir nada más por ejemplo ellos también que que está en 1.23 ha retrocedido bastante todo está pesimista el mercado también tenemos a todo 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 me gusta que se mantiene en este rango y si p todo está pesimista todos están incómodos en esta situación de la carrera de el mercado de las cripto monedas entonces la pregunta es qué es lo que nosotros debemos hacer para poder salir victoriosos seguirados ahorita no hay alegría pero cuando llega ese fomo esa alegría ahí donde hay zona de venta entonces ahorita es zona de compra tenemos unir a 4.39 y bnb también está en 213.6 entonces vamos a ver yo tengo la expectativa de que vamos a voy a salir victorioso de esta situación de los mercados y gritar un burrón que lo hice lo logré y gané soy un ganador cuando grite ese éxito en una cima ahí vamos a ver la alegría que valió la pena esperar entonces vamos a ver cómo se comporta hasta diciembre el mercado en las cripto monedas déjame en los comentarios que piensas y cripto monedas estás aguantando y si vas a porque a veces también ocurre la gente vende en pérdidas y si quieres liquidez vas a tener que vender en pérdidas entonces es otro tema que podemos analizar más adelante de la gestión de liquidez eso ha sido todo de mi parte nos vemos en un próximo vídeo éxitos